Absolutamente, claro. Ellos tienen plan bien desarrollado para todo. Yo creo que el Perú es uno de los pocos países que está tan descuidado en su planificación. Bueno, en el libro este se dice que muchas de estas obras, como por ejemplo las carreteras, a las hidroeléctricas, responden en realidad a ese plan brasilero más que a ninguna clase de plan peruano. Entonces, eso forma parte de un plan brasilero en realidad. Hay que pensar que es posible, sí. A falta de un plan en el Perú y a falta de una respuesta a las cientos de preguntas que levanta lo que se está planeando en la Amazonía nuestra, cabe preguntarse si no estamos respondiendo al plan de otro país. Que no estaría mal necesariamente, siempre y cuando podamos discutirlo, porque finalmente lo importante es que la población que va a ser afectada con todo esto pueda decir algo sobre esto. Ahora, en el tema, por ejemplo, de las concesiones forestales, se presenta acá con cierta alarma que ya hay 7 u 8 millones de hectáreas concesionadas. Pero una concesión forestal, sobre todo las actuales, no las que salieron en la época, las que salían como consecuencia de la ley que se dio en la época de Velasco, que eran unas concesiones creo que de mil hectáreas que duraban un año y que propiciaban la deforestación, las actuales que pueden durar hasta 40 años o duran hasta 40 años y tienen un mínimo de 5 mil hectáreas, en teoría son mucho más racionales, es decir, permiten una explotación racional y sustentable del bosque. Eso, fomentar eso es mucho mejor que la tala ilegal y todas esas cosas. Correcto, estoy completamente de acuerdo. El problema está en que hoy, como en esa época, la mayor parte de la madera está saliendo de concesiones de reforestación. O sea, se dan concesiones de reforestación de las que solamente se saca madera y no se reforesta nada. ¿De reforestación? Sí, no... Yo estaba hablando de las concesiones forestales, de explotación forestal del bosque. Yo sé, pero el hecho es que la mayor parte de la madera sale de otro tipo de concesiones, que son las que han reemplazado los famosos contratos de mil hectáreas de antaño. Entonces, realmente no se ha avanzado mucho. Y de otra parte, las concesiones de manejo forestal, que son aquellas a las que te has referido, esas son manejadas de una forma sumamente poco técnica, ¿no? Son lotes todos del mismo tamaño. Y eso es debido básicamente a que la ley es buena. La ley no tiene nada errado, la ley actual. Pero no hay capacidad de control. El Estado no tiene ninguna forma de hacer respetar su propia ley. Se supone que OSINFOR ahora, con la presión del TLC de Estados Unidos, habría mucho más capacidad. Va a haber, va a desarrollar más capacidad. Ojalá, pero todavía no la tiene. Yo como forestal soy un convencido de la viabilidad del manejo forestal. Pero lamentablemente los hechos no acompañan ese buen deseo. De acuerdo. Eso no ha cambiado. Entonces, ayer... Pero si tuviéramos entonces concesiones forestales bien controladas, que funcionen de manera sustentable, eso es mucho mejor que no tener nada. Porque no tener nada es propiciar la tala ilegal. Claro. Si no se respeta... Sí, claro. Eso es verdad. Pero de cualquier modo la tala es insustentable en general en el Perú. Eso sí, eso también... ¿Es verdad que la concesión forestal no es buena, aunque sea bien llevada? No, si es bien llevada es buena. Lo que pasa es que no son bien llevadas. No, no, pues os digo, el caso de que el Estado peruano va a tener que ponerse serio en algún momento. Ah, bueno, ese es el asunto. Obviamente ese es el tema. Y yo sí creo firmemente en la posibilidad del manejo forestal. Es una buena forma de usar el bosque, porque además el manejo forestal sustentable puede ser complementado con créditos de carbono y recibir beneficios adicionales a la producción de madera. Pero todo eso simplemente sí es bien hecho. Y lamentablemente estamos muy lejos de eso. Bueno, en el libro se habla de unas denuncias que se hicieron en el año 2006 de plantaciones para biocombustibles que podrían llegar al orden de los 500 mil hectáreas o algo así. Pero eso me ha sorprendido muchísimo, porque yo no veo, no conozco ningún, ¿qué es de dónde sale? No, eso sale de la información de los sectores. Eso es un plan que el Ministerio de Agricultura ha presentado y ha discutido. Inclusive eso sí lo ha discutido. 500 mil hectáreas de... 480 mil hectáreas... Para sembrar la palma aceitera. Para sembrar cultivos que produzcan biocombustibles. Ahora, eso no necesariamente se va a hacer, porque como hemos visto inclusive en estos días, es muy difícil encontrar en la Amazonía lotes que tengan la dimensión suficiente para hacer ese tipo de desarrollos. A pesar de que existen millones y millones de hectáreas ya deforestados y no utilizados. Sin embargo, tienen dueño. Y mientras no se haga una regularización de la titulación de tierra, eso no va a ser posible de utilizar en esas magnitudes. Bueno, tienen algo... Digamos, en teoría para recuperar todas esas áreas deforestadas en la ceja de selva, que dicen que son como 10 millones de hectáreas o algo así. Son unos 10 millones de hectáreas, correcto. Donde los agentes deforestadores no han sido las grandes empresas ni el gran capital, sino los básicos... No, han sido pequeños en general. Los campesinos que han mirado de la sierra, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, el planteamiento para eso es plantaciones forestales. Yo creo que eso es. ¿No es cierto? Exacto. Ahora, cuando se planteó que eso pudiera ser vía propiedad privada para atraer a los inversionistas, eso produjo prácticamente el baguazo. Entonces, este... Sí. Yo creo que cuando comenzamos este trabajo, teníamos hasta un capítulo sobre reforestación, pensando que encontraríamos muchas propuestas de reforestación con especies exóticas o nativos, pero plantaciones industriales que podrían poco a poco ir reduciendo la presión sobre el bosque natural. Y no encontramos. Hay muy poco. Son peanuts. O sea, no valió la pena ni mencionarlo en el libro y eliminamos el capitulito de reforestación en la selva. O sea, que no hay proyectos porque no hay... Aparentemente no hay. Encontramos, eso sí, varios de biocombustibles. ¿Y los de biocombustibles son malos? No. ¿Cuál es el problema? Todo depende. Todas estas cosas son siempre un poco relativas. Biocombustibles, lo que sí se ha demostrado es que en gran medida ellas pueden terminar consumiendo más energía que la que producen. Es un poco exacto. O sea, porque para producir biocombustibles en base a caña de azúcar o a palma aceitera hay que plantar, hay que abonar, hay que cargar el material de un lado al otro, hay que llevar los insumos. Todo eso cuando uno hace el balance de toda la energía que se va a producir con el biocombustible y toda la que se consumió para producirlo, el balance frecuentemente es tas con tas o es negativo. Y eso ha sido probado. Hay decenas o cientos de publicaciones en los más diferentes países del mundo que lo demuestran. Y muchas veces eso es subvencionado. Entonces es muy discutible. Hay situaciones, especialmente con caña de azúcar, en que puede ser rentable. Yo creo, por ejemplo, que esos 7 millones de hectáreas más o menos que están sin uso, emprumados en la Amazonía, podrían servir para biocombustibles. En cierta medida, en la medida en que los insumos puedan llegar a un costo razonable. Pero no es necesariamente energía limpia. Toda producción de energía tiene un costo social, ambiental y económico. Y económico también. Bueno, Marc, podríamos seguir conversando porque este tema es apasionante realmente y tiene mucho que ver con el gran debate que hay en el país en torno a estos temas. Muchísimas gracias y felicitaciones por este libro, que es una buena alerta respecto a lo que puede pasar. Sí, realmente esta es una invitación al debate. Es una invitación a que la gente lea, critique o sobre todo piense en lo que está aquí. Porque si bien hay muchas cosas que quizás sean discutibles, pero la esencia continúa en pie que la sociedad tiene derecho a saber lo que se está planeando en el propio país. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, fue Marc Duroyán, entonces gran experto forestal. Vamos a una pausa, regresamos con la nota sobre Jaime Bailey, luego vamos a estar con Maite Vizcarra, experta en tecnología de las telecomunicaciones, para comentar el discurso de Hillary Clinton sobre libertad en Internet. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.